bueno ya sabemos lo que es validez y bueno acuérdense que tenemos diferentes tipos de validez verdad que es la validez de criterio la validez aparente la validez de contenido y este la validez de de constructo sí la validez aparente es nada más pues un poquito como en apariencia verdad que si se puede leer bien la consistencia de estilo el formato claridad y esto es la validez aparente sí la validez de contenido que es la que vimos ahorita en el proceso este del índice que es el icbc gran ic del cdi content validity index el que sacamos ahorita en la grabación anterior fue el índice de validez de contenido o sea nos va a ayudar a este tipo de validez ok entonces bueno esto para que sepan que estamos haciendo verdad o sea que es lo que estamos validando estamos validando el contenido del instrumento sí que es el grado en que los ítems de un instrumento reflejan el universo del contenido al cual un instrumento será generalizado sí es la evaluación de que un nuevo instrumento incluye todos los ítems que son esenciales y eliminan los que no se desean para cierto constructo por eso sacamos ese índice y vamos viendo cómo los expertos pues lo califican esto es la validez de contenido sí este de dónde surge de la revisión de la literatura verdad que lo que ustedes ya hicieron o están haciendo están revisando la literatura se da un seguimiento de la evaluación por jueces o paneles expertos que es el proceso que ahorita les expliqué sí este es el proceso de revisión exhaustiva de la literatura ya vimos cómo se hace una revisión de la literatura incluso aquí vimos lo que fue el el hay ya se me olvidó lo que vimos en la revisión de la literatura el estado del arte cómo hacer un estado del arte se acuerdan que dedicamos una clase a esto para ver el estado del arte y habíamos lo de la declaración prisma que cómo le hacemos para pues discriminar pues artículos que no nos sirven etcétera ok se genera una encuesta que es como dicen pues yo la genero o elijo una de las que ya está o hago mi hago mi encuesta o mi instrumento se envía expertos en el mismo campo de la investigación se saca el content validity radio que es el que sacamos vimos ahorita y pues los items que no sean significantes se eliminan ok lo que estamos lo que vimos ahorita básicamente fue cómo hacer una validez de contenido ahora si ustedes también quieren hacer una validez aparente pues también le pueden dar la pueden hacer el mismo proceso pero para que les revisen como como les diré como cuestiones de apariencia de su instrumento que si se lee fácil el formato la claridad ya no precisamente que si el item mide lo que quiere medir para esta parte de la validez aparente por eso yo les digo que al final agreguen el cuadrito de observaciones y recomendaciones ya como para que también les hagan algunas observaciones en cuanto a la apariencia y así matan dos pájaros de un tiro ven lo de la validez aparente y la validez de contenido ok la validez del constructo se refiere a que también trasladas o transformas un concepto idea o comportamiento que es un constructo a una realidad operante y funcional verdad y aquí tenemos lo que es la validez discriminante mide que los constructos que no deberían tener relación de hecho no tengan ninguna relación y la validez convergente mide que los constructos que se esperan que estén relacionados de hecho se relacionen la validez de constructo a lo mejor no la vamos a llevar a cabo o sea porque a veces no nos da el tiempo para hacer todos los tipos de validez a veces nada más hacemos lo que es la validez de contenido que es la que vimos ahorita pero la validez de constructo es como si ustedes ya hacen un instrumento me dicen yo ya generé mi instrumento para medir por ejemplo la competencia docente ya dicen yo ya hice mi propio instrumento me basé en otros revisé la literatura la teoría entonces mi instrumento se supone que debe parecerse a otros que midan esa misma variable por lógica y hago un instrumento que mide la competencia digital o la competencia docente ese instrumento debería parecerse a otros que también miden eso si no se parece pues también es muy raro no no puedo hacer algo muy diferente de lo que ya existe eso es la validez convergente mide que constructos que se esperan que estén relacionados pues de hecho se relacionan y la validez discriminante mide que los constructos que no deberían tener relación de hecho no tengan ninguna relación y la validez de criterio se refiere al grado al cual el puntaje de un test puede predecir variables de un criterio específico a lo mejor ustedes no alcanzamos a veces a también a sacar la validez de criterio ajá es decir este como a lo mejor este los resultados de unos items me pueden predecir otras conductas que más o menos les ponía el ejemplo de si yo en un constructo mido por ejemplo el nivel de ansiedad de alguien y sale que si tiene ansiedad la validez predictiva sería como decir bueno como tiene ansiedad es probable que también tenga depresión o sea es que tanto mi instrumento también me ayuda a predecir otras cosas más allá de lo que mide esa es la validez predictiva que requieren largo tiempo es decir este año le apliqué a unos estudiantes un cuestionario de ansiedad y a lo mejor si salieron que tenían ansiedad y a los seis meses o a los dos meses les apliqué uno de depresión y resulta que si tenían depresión ajá entonces pude predecir que probablemente tenían depresión porque salieron con ansiedad eso la validez predictiva requieren muestras relativamente grandes predecir algo que teóricamente deberían ser capaz de predecir si la teoría dice que si alguien tiene depresión es muy probable que tenga perdón que alguien que tenga ansiedad es muy probable que tenga depresión entonces ahí tiene una validez predictiva pero eso quien me lo dice pues la misma teoría las teorías que hay de cómo se relacionan unas variables con otras cómo se asocian unas variables con otras la validez concurrente es que también una prueba determinada se correlaciona con una medida reconocida previamente y la validez positiva es una forma de validación de criterio referenciado que es determinado por el grado al cual los puntajes de un test están relacionados con los puntajes de otro otro test ya establecido a un criterio administrado en un punto de tiempo previo ok pero bueno o sea aquí más que nada lo que estamos viendo pues es la validez de contenido ya en otra clase veríamos ya lo que es la confiabilidad pero acuérdense que la confiabilidad pues es diferente a la validez la confiabilidad es el grado en que una medida de un fenómeno proporciona resultados estables y consistentes se refiere a la repetibilidad o sea que ese mismo test yo lo puedo volver a aplicar y voy a tener resultados similares o sea lo puedo volver a repetir y repetir dice por ejemplo una escala o test se dice que es confiable si una repetición de esa medida bajo condiciones constantes dará el mismo resultado entonces aquí también es hay que ver la parte de de la confiabilidad bueno esto ya ya lo habíamos visto nada más era como para para repasar un poquito y que se acuerden qué tipo de validez es lo que estamos haciendo con esto de de la evaluación por expertos estamos haciendo validez de contenido sabiendo que también hay otros tipos de validez la validez aparente la validez de constructo si la validez de criterio ajá y bueno sería eso aquí creo que este es un video que no no pudimos ver esa vez se los voy a poner ahorita nos habla de un ejemplo también de de validez voy a compartir con sonido para que lo puedan escuchar hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a una nueva emisión de su canal favorito de metodología y estadística biblioteca digital el día de hoy hablaremos acerca de uno de los conceptos más importantes en el campo de la psicometría con ustedes la validez primero vamos a hablar acerca de lo que es la validez en un sentido estricto cuando estamos hablando de validez estamos refiriéndonos al grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan las interpretaciones de los puntajes de los instrumentos de medición según los usos propuestos pero esto qué quiere decir mira fácilmente cuando estamos hablando de validez significa que nosotros necesitamos evaluar si un instrumento mide lo que se supone que tiene que estar midiendo y no otra cosa ok ahora cuando nosotros estamos haciendo referencia entonces a este constructo si queremos delimitar estos aspectos en un instrumento de medición nosotros necesitamos dos aspectos fundamentales el primero de ellos es contemplar la teoría de la cual se desprende nuestro instrumento y por supuesto aquellos antecedentes que nos apoyen a identificar de qué forma se ha medido este fenómeno que yo quiero evaluar en investigaciones anteriores dicho esto te pongo un ejemplo cuando yo estoy evaluando un atributo quiero pensar en la inteligencia si yo quiero evaluar inteligencia lo que yo necesitaría es tener claridad conceptual a nivel teórico acerca de cómo se entiende la inteligencia cuáles son las partes que la componen de este mismo modo yo tendría que apegarme a otras formas en que se ha estudiado este fenómeno y relacionarlo ahora con la forma en que lo está evaluando mi instrumento luego entonces buscaría especificar que yo específicamente lo que estoy tratando de evaluar es la inteligencia y no otro fenómeno quizás como lo podría ser la memoria la velocidad de procesamiento entre muchos otros dicho esto procedo a describirte las principales formas de obtención de la validez de un instrumento validez de contenido este tipo de validez habla acerca del grado en que un atributo psicológico en que un fenómeno es reflejado por los reactivos que contiene dicho instrumento esto qué quiere decir cuando yo estoy hablando acerca de validez de contenido quiero revisar si el contenido de mi instrumento es decir estas preguntas son adecuadas para evaluar mi fenómeno específico mi fenómeno objetivo cómo nosotros vamos a saber si realmente el contenido del instrumento está relacionado con este atributo psicológico esto generalmente lo hacemos a partir de un jueceo de expertos en el tema que yo voy a evaluar entonces qué es lo que yo voy a hacer la prueba los reactivos de mi prueba van a ser sometidos a un escrutinio por parte de jueces y ellos me van a dar su opinión acerca de si un determinado reactivo es adecuado para evaluar un constructo como lo podría ser quizás la inteligencia la depresión la ansiedad o el estrés validez de criterio este tipo de validez se refiere al grado en que un instrumento refleja el patrón de asociaciones que debería tener desde una perspectiva teórica con el que en realidad tiene mira te lo explico más fácilmente cuando yo tengo un atributo psicológico cuando yo tengo un fenómeno que quiero evaluar muy probablemente este fenómeno se va a correlacionar de alguna forma con otros fenómenos vamos a poner un ejemplo rápidamente piensa que estamos hablando acerca de un atributo como la depresión a nivel teórico con qué atributos se correlacionaría la depresión la depresión fácilmente podríamos decir que se correlaciona positivamente con la tristeza esto que querría decir que a mayor depresión mayor tristeza y se correlacionaría de forma negativa con un atributo como la felicidad a mayor depresión menor felicidad entonces lo que yo buscaría evaluar es que si yo tengo un instrumento de depresión y lo correlaciono con mediciones de tristeza o felicidad justamente este patrón de asociaciones lo que me dice la teoría que yo debería de encontrar se mantenga en la realidad o sea que realmente mi instrumento tenga una correlación positiva con la tristeza y negativa con la felicidad Validez de constructo este tipo de validez se refiere al grado en que la estructura que debería tener un instrumento a nivel teórico se corresponde con la estructura que en realidad tiene mira, esto es muy sencillo si la teoría me dice que un fenómeno se compone por tres aspectos fundamentales entonces estos tres aspectos deberían de verse reflejados en el instrumento que yo poseo te voy a poner un ejemplo más concreto imagínate un fenómeno como el burnout este fenómeno la teoría nos indica que está compuesto por tres aspectos agotamiento, cinismo y falta de realización profesional luego entonces el instrumento que yo voy a evaluar debería de tener justamente esas tres áreas esas tres dimensiones o en un lenguaje más psicométrico esos tres factores luego entonces el análisis que yo voy a realizar para comprobar la existencia de estos tres factores en mi instrumento se denomina análisis factorial que justamente me va a ayudar a evaluar la presencia de estos factores en mi instrumento validez total validez total en resumen cuando nosotros estamos hablando de validez estamos hablando acerca de si un instrumento realmente mide lo que se supone que tiene que medir tenemos tres tipos fundamentales para evaluarlo contenido que mis reactivos realmente reflejen el atributo que estoy pretendiendo medir y esto lo van a realizar jueces expertos validez de criterio hay un criterio teórico de asociaciones yo voy a evaluar si estas asociaciones teóricas corresponden con las asociaciones reales que tiene mi instrumento y finalmente validez de constructo es decir la forma en que debería estar construido mi instrumento si va a medir un atributo específico y la estructura que realmente tiene y esto lo vamos a evaluar a través de un análisis factorial finalmente si nuestro instrumento reúne evidencias de estos tres aspectos tendríamos una validez total muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video esperamos que te haya gustado y que te haya ayudado a resolver algún proyecto de investigación que estés planteando en estos momentos o incluso quizás para tus clases de estadística y metodología te recuerdo que para seguir apoyando este canal dale a like ok ok entonces ya el video nada más fue para hacer el resumen de todo esto ya tenemos un poco más claro los tipos de validez se acuerdan ya lo hemos visto todo bien hasta aquí si ajá muy bien verdad entonces aquí ahorita lo que estamos tratando de hacer es la validez de contenido que sabemos que también hay bueno incluso hay validez aparente hay validez de constructo y hay la validez este de criterio verdad que es donde vemos que si es predictiva concurrente o postdictiva ok entonces este el día de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio de un caso vamos a ver este cuantas preguntas de aquí podemos contestar verdad igual ahorita lo empezamos lo vamos a ir leyendo entre todos y ya quien me pueda ir dando así alguna respuesta de acuerdo a lo que veamos ahorita pues ya para que vayan teniendo alguna participación verdad de así para premiar un poquito que están aquí conectados que están poniendo atención y ver pues ya esto en un caso antes de que ustedes lo lleven a la práctica ok este es un ejercicio de aplicación verdad de los conceptos de fiabilidad y validez se los voy a pasar de una vez aquí por el chat y ya ahorita lo empezamos a leer ahí ya les llegó ya lo pueden ver ya muy bien fíjense bien eh dice este es un caso vea se solicita un psicólogo que realice un proceso de selección de personal a ver si si estoy grabando si en primer lugar ha de escoger una serie de pruebas real quiere escoger una prueba para hacer este proceso de selección al hacerlo va contemplando distintas alternativas y tomando decisiones para garantizar que el objetivo final la selección de los candidatos sea lo más aceptado posible ya lee el ejemplo y trata de pensar en cada una de las situaciones enumeradas qué razón lleva al psicólogo a actuar como lo hace ya vamos a ir contestando las cuestiones que aparecen aquí en esta columna de la derecha ajá y pues en sí no hay como que respuestas correctas e incorrectas verdad pero más o menos para ver si vamos teniendo la idea ajá entonces en este primer bloque lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan leer bien si no como quieran ya tienen ahí el archivo dice que el psicólogo decide evaluar la motivación del logro esta es la variable que él quiere evaluar en los candidatos o sea la motivación del logro de los aspirantes a un puesto de trabajo sabe que de acuerdo a Jackson, Ahmed y Heppi de 1976 esta variable no es un constructo unitario es como les decía esta variable está compuesta por seis facetas verdad que para ver si alguien tiene motivación de logro hay que medir estas seis cosas gusto por la competición gusto por la experiencia del éxito búsqueda del estatus entre los expertos búsqueda de estatus destacado entre los iguales búsqueda del logro vía independencia personal y deseo de experimentar la capacidad de adquirir competencias y conocimiento etc ok entonces este la primera pregunta está muy muy fácil aquí está la respuesta qué constructo quiere medir el psicólogo qué es lo que él quiere medir motivación del logro si es la motivación del logro verdad no no es esto es lo que la compone pero lo que él quiere medir es eso sí qué implicaciones tiene para la evaluación que una variable no sea un constructo unitario o sea aquí nos dice que esta variable es como les decía que ahorita me decían del número de preguntas hay variables que no son un constructo unitario o sea que solita no se mide sino que se compone de otras para yo poder medir la motivación del logro tengo que medir estas seis cosas ajá ustedes qué implicaciones o implicaciones es como qué requiere o qué qué obstáculos qué actividades implica evaluar una variable que no es un constructo unitario que es casi como el caso de todos ustedes qué les ha implicado eso qué han tenido que hacer para entender esa variable que no es una variable siempre quién le puede decir qué han hecho es la literatura muy bien sí a ver quién habló ahorita tener que hacer subcategorías revisión de literatura sí muy bien la revisión excelente vean entonces eso implica eh hacer revisión de literatura precisamente vean para eso la hacemos para ver que esta primero para saber si mi variable es un constructo unitario o no y si no pues para saber qué la compone muy bien a partir de estos datos el psicólogo hace lo siguiente ya examina varios cuestionarios de motivación y como se muestra en la tabla 1 ahorita les voy a enseñar la tabla que hay de ver abajo eh ve que en tres de ellos en tres cuestionarios cada faceta está representada por seis elementos así como aquí ¿verdad? creo que es como así en otros dos sin embargo dos facetas escanos que estas son las facetas pero dice que en cada faceta en los cuestionarios eh están representados por seis elementos o sea todavía estos este esta sola faceta tiene otros seis ¿verdad? como otras seis preguntas items o como subcategorías pero dice que en otros dos cuestionarios eh dos facetas están representadas por doce elementos cada una y otra por uno y las otras tres no aparecen representadas o sea como quien dice él ya buscó varios instrumentos todos tienen seis facetas pero varían porque hay instrumentos que aquí como que tienen más acá tienen menos están diferentes ¿sí? el conjunto de los elementos de cada cuestionario proporciona una puntuación en motivación del logro que es lo que se quiere medir ¿verdad? además considera la posibilidad de utilizar una prueba abierta en la que los aspirantes fíjense aparte del cuestionario está considerando utilizar una prueba abierta en la que los aspirantes deben construir una historia cuyo contenido es codificado mediante un sistema de categorías en el que están representadas las seis metas y aparte del cuestionario les va a poner así como hacer una historia y en esa historia él va a ver si aparece esto ¿verdad? en esa historia la pregunta es bueno acuérdense no hay respuestas correctas e incorrectas nada más pensemos en pongámonos en el los zapatos de este psicólogo ¿qué procedimiento de los anteriores debería utilizar? atendiendo a las características descritas para evaluar la motivación ¿y por qué? ¿qué procedimiento creen que sea mejor? ¿cuestionario? ¿la historia? ¿los dos? ¿cómo le puede hacer psicólogo para medir la motivación del lobo? ¿cuestionario? si ya encontró varios cuestionarios ¿todos están diferentes? ¿qué opinan ustedes? entre más elementos tenga pues sí es es llegaría un poco bueno sería más viable la validez probablemente ¿verdad? o sea a lo mejor sí considerando ah perdón considerando considerando que la motivación es algo subjetivo los primeros cuestionarios representan algo más cual y cuantitativo ajá y creo que se pudiese en el momento sería como que evaluar el momento por el que están pasando esas personas ¿no? en cuanto a la motivación a través de de la construcción de una historia bueno yo así lo veo no sé sí o sea y es cuando ya entramos en este dilema de ¿cómo le hago? ¿verdad? o sea que ¿qué instrumento? o sea ¿qué técnica me ayuda más? ¿me da el cuestionario? o mejor algo cualitativo o mejor los combino para ver acá cómo sale y si esto también cuadra con esto otro ¿verdad? miren les voy a enseñar la tabla uno de los instrumentos que encontró ¿verdad? está en esta etapa que están ustedes dice aquí está miren cada faceta ¿verdad? este es el cuestionario uno el dos encontró cinco los cinco cuestionarios tienen seis facetas ¿ya? pero de cada faceta unos tienen todavía como otras subdivisiones tienen seis pero este cuestionario el cuatro por ejemplo tiene doce acá tiene una y acá nada en estas otras facetas están diferentes ¿verdad? bueno entonces hasta ahí vamos yo creo que bien vamos a ver cuántas alcanzamos esta fue la la dos el psicólogo finalmente se decide por el uso de cuestionarios él dice no pues voy a usar cuestionarios no voy a hacer lo de la historia él se decidió así para elegir entre ellos examina los índices de correlación entre dos mitades que ofrecen los manuales creo que faltó la dos doctora ah sí es cierto sí gracias antes de tomar la decisión el psicólogo considera que no tiene suficiente experiencia en el uso del código mediante el que es posible evaluar la motivación del logro a partir de las historias por ello estudia la posibilidad de que otro compañero le ayude en esa tarea en caso de optar por este procedimiento de evaluación entonces él dice a lo mejor la historia sí me sirve pero no tengo mucha experiencia en ya cuando me den la historia cómo la voy a codificar o cómo la voy a interpretar dice si voy a usar la la historia le voy a pedir a alguien quien me ayude a codificar ajá dice ¿por qué lo hace? ¿a qué criterio de calidad se refiere esta cuestión? de los criterios que vimos ahorita y del por qué ¿por qué creen que que tomó esta decisión? porque necesita la validación de un experto o exactamente ¿verdad? o sea es es validar por un experto pues que como esa historia la va a codificar ¿verdad? o sea que cosas que diga la persona tienen que ver con cada una de las facetas ¿verdad? y tendría que ver también con la validez de contenido ¿ok? o sea el hecho de que le digamos a alguien más que que nos ayude a interpretar tiene que ver con validez de contenido ¿sí? entonces ya bueno aquí tenemos se decide por el uso de cuestionarios limitándose a los tres primeros para elegir entre ellos se examina los índices de correlación entre dos mitades que ofrecen los manuales y comprueba que son similares ¿verdad? los índices de correlación pues es un poquito como los de confiabilidad ¿sí? busca también si hay índices de correlación entre puntuaciones obtenidas en momentos diferentes pero los manuales no ofrecen esta información ¿sí? ¿a qué tipo de fiabilidad se refiere el texto cuando habla de correlación entre puntuaciones obtenidas en momentos diferentes? o sea a veces nos podemos encontrarla con fiabilidad ajá pero también a veces es importante por ahí traía otro video a ver si ahorita se los pongo de las primeras clases que no pudimos poner de lo que es la técnica del del retest ¿verdad? o sea que un test lo aplicamos en un momento y lo aplicamos en otro momento y después en otro a las mismas personas como para ver si tenemos los mismos resultados si tenemos los mismos resultados quiere decir que ese instrumento pues tiene una consistencia interna ¿ok? para eso examinamos esos índices ¿verdad? para lo que es la consistencia y la confiabilidad ¿ok? eh número 4 a continuación el psicólogo examina las correlaciones que ofrecen los manuales entre las puntuaciones obtenidas en estos cuestionarios y las obtenidas en otros instrumentos de evaluación algunos de los cuales son cuestionarios pero otros son escalas de calificación mediante los que personas que conocían a los sujetos les asignaban una puntuación en la variable medida entre los instrumentos con los que se había hallado los índices examinados se encontraban los utilizados originalmente en el desarrollo de la teoría de la motivación de logro comprueba que las correlaciones entre dos de los cuestionarios de que dispone el cuestionario 1 y 2 las proporcionadas por las escalas de calificación y los instrumentos originales son altos lo que no ocurre en el tercer cuestionario decide eliminar este último de la batería a emplear en el proceso de selección fíjense bien me voy a ir a la tabla de acá abajo y él vio en esos instrumentos los índices de correlación que es como el índice de confiabilidad ustedes ahorita que están haciendo su búsqueda y que están viendo cómo validan y también saca incluso chequen chequen en esos instrumentos aparte del proceso de validación chequen el índice de confiabilidad que reportan los autores ajá como el alfa de cromach por ejemplo y anótenlo por ahí o sea digan este instrumento se validó así por los por los autores y obtuvieron tal índice de cromach o de confiabilidad puede que encuentren otro instrumento donde el índice por ejemplo el el alfa de cromach sea mayor ajá que el anterior que habían encontrado y no necesariamente vamos a hacer una tablita así pero eso también nos puede ayudar a decidir cuál instrumento me conviene más ajá o sea yo siempre les digo a mis alumnos si ustedes tienen un un cuestionario tienen varios cuestionarios tienen ahí los artículos como ahorita los que ustedes pegaron en el padlet acá sí vean o sea vean cómo lo validaron aquí dice validación y confiabilidad léanlo o sea lean cómo hicieron ese proceso y lean por ahí el dato de cómo salió el índice de confiabilidad en en este pues en la validación y la confiabilidad de este instrumento sí de hecho aquí dice miren en este ejemplo que nada más sabría así dice que las preguntas se cumplieron con al menos 85% de acuerdo entre los jueces aquí sacaron un índice vean que hicieron la validación de contenido en este caso utilizaron 25 expertos 25 especialistas eh y valoraron cada una de las preguntas sí y luego llevaron a cabo la prueba piloto el instrumento y después la aplicaron a una muestra de 314 niños para ver la la validez y la confiabilidad cuánto saca este instrumento de Alfa de Cronbach dice sacaron pesos mayores a 0.7 algo así verdad y que todos los que sacaron igual o mayor a 0.6 los incluyeron entonces aquí ya más o menos tenemos cómo salió verdad y cómo se fue validando y cuál fue la cuál es la confiabilidad de este instrumento de acuerdo a a estos autores ok entonces es importante que de los instrumentos que están ustedes este viendo no nada más se vayan a la parte de las preguntas chequen el proceso o sea chequen cómo es el Alfa de Cronbach cómo llevaron a cabo este proceso de validación ajá para que también ustedes se cercioren que estos autores también hicieron bien las cosas verdad probablemente está publicado y no no sabemos ni ni por qué o ni cómo se llevó a cabo ese proceso de validación por los autores de un instrumento que probablemente ustedes van a utilizar ajá y eso también ustedes lo tienen que respaldar aunque ustedes también lo vayan a validar ok ya casi se acaba la sesión cualquier ratito otra vez nos va nos va a saltar ajá entonces estamos viendo este caso por qué esto esto es un